¡Vamos a recordar las lecciones del silabario con José Loura! ¡Comencemos! Ma, me, mi, mo, mu Ma, me, mi, mo, mu Mi mamá me ama Mi mamá me mima Yo amo a mi mamá Yo mimo a mi mamá Mi mamá me ama Mi mamá me mima ¡Correcto! Yo amo a mi mamá ¡Bueno, bueno! Yo mimo a mi mamá ¡Ah, bárbaros! Y ahora, la maestra Lolita ¡A ver, niños! Pa, pe, pi, po, pu Pa, pe, pi, po, pu Mi papá me ama Mi papá me mima Yo amo a mi papá Yo mimo a mi papá Mi papá me ama ¡Muy bien! Mi papá me mima ¡Bonito! Yo amo a mi papá ¡Chulia, chulia! Yo mimo a mi papá ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 Una vez más Mi mamá me ama Mi mamá me mima Yo amo a mi mamá Yo mimo a mi mamá Mi mamá me ama ¡Qué chivo! Mi mamá me mima ¡Fenomenal! Yo amo a mi mamá ¡Macaludo! Yo mimo a mi mamá Terminó la clase